Acufla Cantad alegres a Jesús Habitantes de la tierra Con alegría y gozo Ven y todos se adoremos Cantad alegres a Jesús Habitantes de la tierra Con alegría y gozo Ven y todos se adoremos Cristo murió por nosotros Por amor a todo el mundo Así también demostremos Amor a Dios predicando Cristo murió por nosotros Por amor a todo el mundo Así también demostremos Amor a Dios predicando Salud a Jesús Cantad alegres a Jesús Habitantes de la tierra Con alegría y gozo Ven y todos se adoremos Cantad alegres a Jesús Cantad alegres a Jesús Habitantes de la tierra Con alegría y gozo Ven y todos se adoremos Cristo murió por nosotros Por amor a Dios Por amor a todo el mundo Así también demostremos Amor a Dios predicando Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Por amor a todo el mundo Así también demostremos Amor a Dios predicando Amor a Dios Amor a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!